Que te sonría la vida con mucha alegría en tu corazón Felicidades 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 Eres mi baby Enamorarme de ti fue lindo Yo te amo Eres mi baby Ha cambiado mi vida este amor Y si llegaras a suceder que no me puedes querer Sé que me va a doler pero si así tú vives bien Siempre contarás conmigo Felicidades Felicidades Que siempre encuentre el amor Que siempre tenga alegría Mucha alegría en tu corazón Felicidades Felicidades Que siempre encuentre el amor Que te sonría la vida con mucha alegría en tu corazón Felicidades 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 ¡Felicidades, Lupita, mi amor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!